Bueno, buenos días. A ver, nada, simplemente empezar nuestra primera prensa de educación y cultura de los 100 días que llevamos, bueno, algo más de 100 días que llevamos con Hernando. Yo cuando me incorporé a esta concejalía en junio, lo primero que organizé fue el programa de Verano Joven, donde se llevaron a cabo, por un lado, los campamentos urbanos y el de pintura durante los meses de julio y agosto. Ha sido un verano con mucho trabajo, con muchas actividades. Uno de los actos más destacados, conmemorando a la celebración del tercer centenario de la Plaza de Tolos, fue el que organizé el día 22 de julio, allí mismo en la Plaza de la Cienita, donde se celebró un concierto de música, a cargo de tres agrupaciones musicales de Béjar, que nunca se habían juntado para actuar en el mismo escenario y en el mismo día. Conseguir unir a la Coral, al Grupo Virgán y a la Banda Municipal fue todo un éxito. Hemos mantenido abiertos durante el mes de julio y agosto los patios de los colegios, Filiberto Villalobos y Marques de Valero, para facilitar a todos los niños y jóvenes que quisieran jugar en sus instalaciones y hacer uso de ellas, evitando que fueran al parque municipal a deteriorar el césped y a estropear. Entonces, hemos considerado que el mejor sitio para hacer estas actividades eran los patios. Han tenido una flexibilidad de horario y han estado vigilados diariamente. Al finalizar el verano, todos los desperfectos que se ocasionaron en ambos patios, en los colegios, ya han sido reparados, principalmente en el patio de Filiberto Villalobos, donde se ha reformado todo el arenero, cercándolo y poniéndolo una valla metálica, evitando que entre cualquiera y lo estropeara todavía más, porque estaba en un estado bastante deteriorado. Al comienzo del curso escolar, 2011-2012, se ha puesto en marcha un año más el programa de madrugadores en el Colegio de Marques de Valeo. El Ayuntamiento se ha hecho cargo de este programa para este curso, siendo este, bueno, pues el segundo curso que se mantiene y se lleva a cabo. No sabemos qué pasará el curso siguiente, porque tal y como está la situación económica, no sabemos si se podrá mantener o no, pero bueno, este año por lo menos los niños ya pueden disfrutar de ello. En cuanto a las novedades que se han llevado a cabo desde la Concejalía de Educación, desde que empezamos en junio hasta el día de hoy, al comienzo del curso escolar son bastantes las novedades que hemos desarrollado. Recordar que, bueno, pues que ya está instalado el wifi en la biblioteca municipal, que llevaba más de un año sin funcionar. Que también desde la biblioteca se ha puesto en marcha la campaña de Libros Libres, algo también curioso, con el objetivo de fomentar la lectura entre todos los ciudadanos. Ahí incorporamos a niños, jóvenes, adultos, todas las edades. Esta campaña también se ha extendido a todos los colegios a los que se ha invitado a participar para crear una libre circulación de libres dentro de cada uno de ellos. Hay dos puntos en la ciudad donde podemos encontrar estos libros libres, uno es en la propia biblioteca y otro abajo en el ayuntamiento. Dentro de los talleres municipales, también hay novedades que ya todos sabemos. Este año el Ayuntamiento ha ofrecido dos cursos nuevos, Iniciación al portugués y Risoterapia y Relajación. Con respecto al número de matrículas, bueno, pues decir que el año anterior el curso comenzó con 80 alumnos frente a los 150 que han comenzado esta semana. Como vemos, el número de alumnos también ha incrementado, teniendo en cuenta que este año el Ayuntamiento ofrece nueve cursos en total frente a los cinco que ofertaba en años anteriores. Decir también como novedad que desde el Departamento de Educación estamos preparando los talleres de invierno para niños de primaria que se desarrollarán durante las vacaciones de Navidad y que ya informaremos más adelante sobre ellos. Solamente decir que serán talleres de manualidades y que serán muy innovadores. Informar también que se va a continuar desde el Departamento de Bibliotecas y Archivos la campaña de Cuentacuentos, como se ha venido desarrollando en cursos anteriores. Sí me parece oportuno seguir retomando esta iniciativa, ya que ha sido siempre un éxito entre los niños. Y esta campaña, bueno, pues principalmente sabemos que va dirigida a los más pequeños y este curso llevará el título Cuenta conmigo. Dará comienzo el próximo 28 de octubre, por la tarde en la Biblioteca infantil, como siempre y se llevará a cabo todos los últimos viernes de cada mes, excepto durante el mes de diciembre y junio, coincidiendo con las vacaciones escolares que no se celebrarán en esos meses. Este año contaremos con la colaboración del grupo Chirimbamba, que interpretará los cuentos y animará a los niños con bailes y canciones. Informar también que desde el área de programas educativos en el alineamiento de Béjar, desde la Concejalía de Educación se ha establecido la creación de comisiones provinciales de absentismo escolar aquí en la ciudad de Béjar y se ha determinado su composición el pasado 11 de octubre. En cuanto a la UNED, bueno, pues decir que aún sigue abierto el plazo de matrículas, que hay fechas diferentes para los alumnos que quieran matricularse de grados o de cursos de acceso para mayores de 25 o 45 años, decir que para matricularse en los grados es hasta mañana, el plazo, día 20 de octubre, y para matricularse en los cursos de acceso es hasta día 27. Y por más que a fecha de hoy, pues hay muy pocas matrículas de fechas, de curso de acceso solamente tenemos 11, por grados 12, licenciaturas, diplomaturas, ingenierías 2, idiomas 1 y grados 22. Un total de 48 alumnos. Se puede incrementar el número de alumnado a lo largo de esta semana, puesto que el plazo sigue abierto. Al incorporarme a esta concejalía, pues yo realmente, bueno, en mi equipo de gobierno nos encontramos con que el primer curso de UNED, que se impartió en Béjar, en el curso 2009-2010, pues que tan solo tuvo 36 alumnos. En el siguiente curso, en el curso 2010-2011, aumentó a 94. Y en este curso que acaba de comenzar, bueno, pues las cifras de matriculados son muy inferiores al año anterior. Hay que pensar que Plasencia también está muy cerquita de aquí, está a 35 minutos de Béjar, y que allí, bueno, pues, realmente lo que ofrece sí que son profesores presenciales para impartir sus clases en los grados y por grados. Aquí en Béjar tan solo tenemos profesores presenciales en los cursos de acceso de mayores de 25 y de 45 años. Hay cuatro profesores y de momento solamente tenemos 11 alumnos. No hay profesores presenciales en la UNED de Béjar, ni en grados, ni en posgrados, porque el número de alumnos es tan mínimo que las clases se dan a través de videoconferencias. Por tanto, muchos alumnos se van a Plasencia y definitivamente se matriculan allí. Entonces, también, bueno, recordar que aquí en Béjar hay otro centro donde también se imparte el curso de acceso a la universidad, a través de 25 y 45 años. Y claro, el coste de matriculados es mucho más barato en ese centro de la Junta. Aquí en la UNED el incremento de matriculados es muchísimo más caro. Entonces, hay también que haya muchos buenos alumnos en la UNED que en el otro centro de adultos. Yo no sé hasta qué punto compensa, bueno, tener una UNED en Béjar, porque nos hemos puesto a estudiar, todo el equipo de gobierno, todos los gastos que conlleva tenerlo aquí en Béjar. Y decir que aproximadamente son 30.000 euros anuales de gastos lo que supone la UNED. Por tanto, los gastos, hemos estado viendo que superan los beneficios que nos dan. Por tanto, nuestro equipo de gobierno se encuentra al llegar en junio al Ayuntamiento, que la UNED tiene unos gastos anuales excesivos para lo que ofrece nuestra ciudad. Y también nos encontramos que el anterior equipo de gobierno nos ha dejado una deuda de 9.672,50 euros que debe a la UNED desde el segundo semestre del 2010 y el primer semestre del 2011. A fecha de hoy, esta es la deuda que el Ayuntamiento tiene con la UNED. Es algo que hemos heredado del grupo anterior del gobierno, del grupo socialista, como es la nuestra ciudad anteriormente, los cuatro años pasados. Y nosotros desde aquí nos planteamos qué hacemos con la UNED, con otra de las elecciones que nos han dejado ellos. Es decir, ahora no sabemos, ya veremos qué hacer, porque para tan pocos alumnos no sabemos si compensará mantenerlo a la UNED. No, nosotros no hemos dicho directamente de quitarlo, como en algunos sitios ya se está diciendo, que queremos quitar la UNED, que vamos directamente a cerrarlo, a quitarlo, a oveja. A ver, yo no sé hasta qué punto compensa tenerlo, bueno, pues con tan poco alumnado. Y principalmente, Zamora nos está reclamando esta deuda, nos está reclamando esta deuda que lleva a la UNED desde el 2010. Entonces, ahora el Ayuntamiento, ¿de dónde saca este dinero? Yo, principalmente, no tenemos ahora mismo este dinero para podersele pagar. Y por eso digo que, bueno, que no sabemos qué pasará a lo largo ya de este curso, si tendremos que restringir de ello. No sabemos, todavía no lo sabemos, simplemente que lo estamos estudiando, puesto que los gastos son excesivos. Y ya para finalizar también, bueno, pues decir que nuestra Escuela Universitaria de Ingenieros ha aumentado el número de alumnos con respecto al curso anterior, en 200 alumnos. 500 alumnos hubo en el curso 2010-2011, frente a los 700 que se han matriculado este curso 2011-2012. Esta escuela parece que va incrementando también el número de alumnados, en la paga de testil también ha incrementado. Nos pide esta escuela, nos pide al Ayuntamiento colaboración y flexibilidad de horarios en fechas puntuales de nuestra Biblioteca Municipal, para facilitar precisamente a sus alumnos su apertura en época de exámenes. Estamos estudiándolo y veremos si al final se podrá llevar a cabo o no. Y por mi parte, bueno, pues decir que esto es todo, que simplemente comentar que también recordaros que el pasado 17 de octubre, desde mi departamento de museos se ha inaugurado en Madrid la exposición Arquitecturas Pintadas, en el Museo Quisen. Sabemos todos que se ha llevado un cuadro del Museo Valeriano Salas, de Black Report, y que estará en esta exposición a la Casa de la Antigua de Enero, del 2012. Yo por mi parte, bueno, pues decir que seguiré trabajando desde esta Conferencia de Educación, y algo más de 100 días está gobernando, nuestro objetivo es luchar por nuestra ciudad, e intentar encaminar todo por la humanidad, a pesar de esa situación de crisis que nos encuelve y en la que vivimos todos hoy actualmente. Muchas gracias, Inma, y gracias a mis compañeros que me acompañan también en esta mañana, y a los cuales agradezco también la colaboración en la Concejalía de Cultura. La actividad cultural en estos 100 días ha sido incesante, y más si cabe en estos meses estivales. Empezamos con la fiesta del Corpus, potenciándola a medida que el reducido tiempo nos permitió. Fue mejorada en todo lo posible en la gala de entrega de obsequios y premios del Corpus, por ejemplo, o con la participación del Grupo Pecata Minuta en el Teatro Cervantes, que fue un viaje por la ruta de la música desde Asia hasta Occitania medieval, recuperando de este modo el concierto de las Tres Culturas, un fantástico concierto. El Festival de Blues, todo un éxito, tanto en la Plaza de Toros como en los Tres Días del Teatro Cervantes. La colaboración en la fiesta de San Juan con la Asociación del Barrio Bejarano del mismo nombre. Los Arcos de San Juanito con excelente participación y gran éxito. La continuación de la organización del Tercer Centenario de la Plaza de Toros de Bejar, que finalizará el 5 y el 6 de diciembre con la clausura del Tercer Centenario, y una gala en el Teatro Cervantes, que estamos organizando para despedirlo como se merece por su importancia en el terreno cultural y turístico para nuestra ciudad. Tuvimos unas actuaciones estelares en los meses de verano con zarzuela y ópera, con un grandísimo éxito. La ópera fue fantástica, con participación de niños y jóvenes bejaranos. La actuación de la mural, la Big Bang y la banda múltiple de música en un entorno ideal, como ya tiene dicho la Plaza de Toros. El recibimiento de nuestra ciudad a los jóvenes de los distintos países, o jóvenes de las jornadas mundiales de la juventud. El Día del Calderillo con un récord de público, más de 3.000 personas aglomeradas en el paraje del Castañar, disfrutando de un buen día y un día gastronómico. La Semana del Cine Español, que por fin recobró éxito de público, 700 euros recaudados en 2011, frente a 281 euros en 2010. El dato lo dice todo, hace falta hablar más. El cine de barrio, que hemos conseguido mantener. El Día del Bejarano Ausente, que hemos potenciado con actuación en el Teatro Cervantes este año, con fragmentos de zarzuelas, con gran participación, sobre todo a la hora de la convivencia en esa comida en el restaurante español, incluyendo homenaje a Narciso Barras Martín y regalos que sorteó el Ayuntamiento de Leja. Y todas estas actividades culturales tenían que compatibilizarse con la organización del programa Estrella, las fiestas y las ferias de Leja, que han resultado desde hace años las mejores instituciones en cuanto a participación, en cuanto a novedades aportadas y en cuanto a rentabilidad económica y cultural. Las fiestas más largas de la historia y uniéndolas a una feria de muestras que se recuperó después de cuatro años de Ausente. Todo el mundo ha disfrutado de las fiestas y de las ferias. Y todo el mundo ha quedado satisfecho del cambio de la cultura, consiguiendo de este modo ventajas económicas por parte de los bares y de los empresarios que se han instalado en la feria de muestras. Se ha realizado un programa de fiestas y ferias pensando en todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores, sin olvidar a los jóvenes. Esto es, entre otras muchas cosas, lo realizado en estos 100 días, pero nos queda un camino largo por recorrer. Y en un momento crítico, ya que estamos atravesando con una situación de crisis. Este equipo de gobierno es sensible a la situación actual de crisis. Y por este motivo hemos estado trabajando en una serie de medidas de ahorro. Ahorro en el gasto desde el inicio de esta legislatura. Y voy a poner ejemplos claros del derroche que ha habido en los últimos años y podremos ver de manera totalmente transparente, ahí están las facturas a disposición de toda aquella persona que tenga alguna duda, de que no sea como lo voy a contar. Este equipo de gobierno de Partido Popular cree que las cosas se pueden hacer de otra manera y que hay que hacerlas de otra manera. Hay que llevar a cabo una gestión austera. Muy rigurosa, sin mermar demasiado el contenido de las actividades. Hay que saber priorizar. Como decíamos en la campaña electoral, nuestro empeño y nuestra obsesión será rebajar las cifras de paro en cero. Y así lo vamos a hacer. Nos hemos puesto manos a la obra en todas las concejalías para reducir el enorme gasto que venía a tener el anterior equipo de gobierno del Sol. Y lo estamos consiguiendo con trabajo y un gran esfuerzo por parte de todos. Se acabó el derroche. El perder el tiempo en vacilaciones, en improvisaciones, en medias tintas, que a lo único que nos han llevado en estos cuatro años anteriores es a fracaso absoluto. Por ello, desde el primer día de esta nueva etapa, el trabajo, el empeño y el tesón por gobernar para todos los vejaranos, ha sido nuestra prioridad y ha dado ya su frío. Hemos empezado actuando con responsabilidad y control sobre el gasto público, quitando, por ejemplo, el logotipo creado y añadido por el anterior equipo de gobierno, que lo único que hacía era encarecer el gasto en folios, sobres, tarjetas, etc. Y cerrando, por ejemplo, a cal y canto, el espacio donde estaba situada la emisora de Radio Municipal. De este modo, nos podremos ahorrar algo en luz, teléfono, calentación y limpieza de ese lugar, ya que no funcionaba como Radio Municipal. Hay que hablar las cosas con claridad. Estamos en una situación crítica y hay que decir la verdad. Las decisiones tendrán, a partir de ahora, que ser mucho más duras, al menos en el tema de cultura, ya que tendremos escasos recursos. La calidad de las administraciones no se mide por lo que gastan, se mide por lo que ahorran. No se mide por el número de problemas en que son capaces de meterse, se mide por el número de problemas que son capaces de solucionar. Los ciudadanos saben perfectamente que se ha estado gastando mucho más de lo que hacía falta. Y saben también que el gasto descontrolado que ha habido en estos cuatro últimos años es responsable de muchos de nuestros problemas actuales. Y en esta situación no podíamos quedarnos pasivos, resignándonos. Debíamos actuar como lo hemos hecho en estos cien días. Debíamos disminuir los gastos y aumentar los ingresos para hacer frente al paro para conseguir nuestro principal objetivo, la creación de empleo. Empezamos pues sin dilación a disminuir los gastos superfluos y eliminar las ineficiencias, tratando de mejorar la gestión con sensatez y responsabilidad. Un principio claro del Partido Popular es el de la hostilidad. Ya hemos dado los primeros pasos en estos cien días. Pasos en la buena dirección y que debemos seguir en este mismo sentido. Pero acentuando aún más, si cabe, la reducción del gasto, convirtiéndolo en una obligación. Igual que las familias y las empresas se han apretado el cíntulo, la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Beja, se va a tener que apretar también el cíntulo. Los cargos públicos que gestionamos los recursos públicos debemos ser responsables de no asumir compromisos de gasto sin respaldo presupuestario, como ha pasado en los últimos cuatro años. A mediados de año, en junio, nos hemos encontrado con partidas presupuestarias en el tema cultural, a votadas y otras en un gran voto. Otro principio de nuestro equipo de gobierno es la eficacia. Ya lo he dicho en otras ocasiones y lo repito. Podemos demostrar en estos cien días que nuestro servicio público puede hacer más con menos. Es un deber público gastar mejor, de manera eficiente, racional y con sentido común. En este momento tan difícil debemos redoblar esfuerzos políticos y económicos. Esfuerzos colectivos de todos, arrimando el hombro en la misma dirección. Debemos seguir estando a la altura de las circunstancias y estas circunstancias son las que mandan el tiempo de la crisis. Como solo podemos gastar lo que tenemos, o cualquier familia bejarana, y lo que tenemos en estos momentos es lo que nos han dejado otros, y es poco, o algunas partidas, como ya bien he dicho, nada. Eso es lo que podemos gastarnos, no más. Debemos ser un gobierno austero y eficiente, que gestione mejor los recursos de los que dispone, y no debemos olvidar que estamos para servir al ciudadano. Algo que teníamos que recordar en todos los plenos al anterior equipo de gobierno. Los tiempos de bonanza y de plan E se han acabado. Y ahora hay que ponerse a punto para poder seguir organizando cosas en tiempos de crisis, pero con mucho más trabajo y gran imaginación. Ahora ya quiero pasar a darles cifras concretas del ahorro que hemos hecho durante los primeros 100 días de nuestro gobierno en el Ayuntamiento de México. El calderillo que tanto han criticado todo el mundo debe saber que en 2009 nos costó a los bejaranos 7.435,80 euros. En 2010, el año pasado, 7.265,64 euros. Casi 7.500 euros. Llegó a costarnos unos 8.000 euros. Para redondear, sin embargo, 7.500 euros. Sin embargo, en 2011, 5.776,34 euros. 7,5 años pasados. 5,7 este año. Las mismas cifras, pero en distinto orden de colocación. La verdad es que, como dice la canción, no es lo mismo. Ni mucho menos. Casi 1.800 euros menos. 1.800 euros de diferencia. Casi nada. Seguimos con la semana de prima. En 2010, se gastó 18.132,65 euros. Más de 3 millones de pesetas. Con muy poca participación, porque tan solo se recaudaron 281 euros. Sin embargo, en 2011, nos ha costado 13.798,18 euros. Con mucha más participación, puesto que la recaudación, como he dicho antes, ha sido de 700 euros. En este caso, 4.334,37 euros menos. Seguimos con el cine de barrio. En 2010, 14.602,50 euros. En 2011, 9.000. Un ahorro de 5.602,50 euros. Y las fiestas. Bueno, esto sí que se merece un premio. El piego salió en 2010 por 141.010 euros. El gasto fue de 191.683,91 euros. Y si le quitamos los ingresos, así podemos observar la gestión en materia económica, nos quedarían en 2010, 182.033,91 euros. En 2011, el pliego salió por 118.000 euros. Contabilizadas ya todas las facturas de las fiestas. 157.024,16 euros. Y si le quitamos, lo vamos a hacer igual que en 2010, le quitamos los ingresos, exceptuando la recaudación del Teatro Cervantes, porque esa irá a Benicef y, por lo tanto, no la contabilizó, nos quedaría 132.549,96 euros. Es decir, 182.033,91 euros antes, 132.549,96 euros ahora. Una diferencia de 49.483,95 euros. Casi, 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 digo bien, 50.000 euros menos. Una auténtica barbaridad. Y pienso yo, ¿cuántas cosas se podrían hacer con esa cantidad? Esos casi 50.000 euros. Pues casi, para organizar otras fiestas. ¿Qué queremos demostrar con estas cifras? Pues que se puede hacer más por menos. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Y así lo iremos demostrando. Se puede reorganizar una buena fiesta para todos. Cosas para niños gratis. Baile para los mayores en las residencias. En todas las residencias. Baile en el templete también para mayores. Las casetas, más tiempo abiertas y con más gente por la noche, por tener techado el espacio donde se ubicaron este año. Mejores orquestas, más actuaciones como la de antes de los juegos, mejores juegos artificiales, etc. Que no voy a recordar todos los detalles. Y la feria de muestras, que no te ha mostrado nada la de antes. Esto es una gestión. Si sumamos lo que nos hemos gastado de menos que el año pasado, todos los ahorros que he estado diciendo, se sumaría 4.334,47 en la semana de cine, 5.602,50 en el cine del barrio, 1.800 del día de Calderillo, 49.009,75 de las fiestas, en total 60.746,72 severos. Más de 10.000.000 de pesetas. Sinceramente, creo que son las palabras. Esto es un hecho. Y por hoy, pues no voy a decir más. Pues en enero, después de las fiestas, volveremos a informarles de las siguientes gestiones, en cuanto al ahorro en las fiestas de Navidad. Que ahí les aseguro, tiene que haber. Tiene que haber porque en un costo de otros años, no lo podemos asumir. Y solo me queda dar las gracias a los técnicos, los técnicos en la Concejalía de Cultura, que han colaborado también en este ahorro, a los de obras, de turismo, de deporte, de personal, de asuntos sociales, en fin, todos los que han trabajado para este fin, que es que todo salga estupendamente, salga bien, y que ahorremos, pues, en el rasgo. Entre todos, pues empujando en la misma dirección, llegaremos al buen plan. Que es ahorrar en lo superfluo, y gastar en lo principal, y en nuestro objetivo, que es el enero. Y por nuestra parte, yo creo que hemos hecho un poco el balance en nuestra Concejalía de Educación y Cultura, y si hay algo, alguna pregunta, respecto, pues estamos a nuestra disposición. En función de ese ahorro que se quiere realizar, ¿cuáles son los criterios que se van a establecer a la hora de hacer una programación cultural? ¿Para las Navidades? 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 Si vamos a fijar una partida presupuestaria para cada una de las actividades, en función de lo que se puede gastar. No más. Y si puede ser, nunca traspasar ese presupuesto marcado a comienzo de año. Lo que no se puede hacer es lo que nos hemos encontrado en junio, yo me he encontrado en algunas con casi 2.000 euros en negativo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues no puedo seguir con eso. Y veremos cómo pagamos eso, claro, con muchas partidas. Bueno, en fin, que vamos a ver cómo podemos llegar hasta el final de año, pero con... no recortando en actividades, no recortando en actividades, como bien he dicho, sino haciendo todo, pero con sensatez. y afrontar el año que viene desde cualquier concejalía pues con esas previsiones de menos gasto y emplearlo aún más en la dirección de empleo. Y por otra parte, es lo que nos encontramos diariamente en este talentamiento. Necesidad de trabajo y de... porque hay mucho... casi lo puede decir, muchas necesidades y grandes. Por eso también nos hemos empleado en el sentido de recaudar y de dar esa recaudación que siempre pues se hacía desde el Teatro Cervantes, desde las actuaciones de Teatro Cervantes con un negro pues hemos podido y podremos dentro de unos días a la semana que viene entregar una cantidad de dinero a Cáritas, hemos dicho que a Cáritas y la Asociación San José Artesano. Dirigido para parear necesidades grandes en la ciudad de México. Y lo de las fiestas a UNICEF que eso ya está dado. No sé si he contestado la pregunta. ¿Alguna cosa por el interno?